Preocúpate si cultivaste y practicas estos 10 malos hábitos. Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de Mercadeoglobal.com Bueno, te habla Álvaro Mendoza, director de Mercadeoglobal.com y antes de que entremos en materia con este episodio del día de hoy, me gustaría obsequiarte mi libro 8 Reglas de los Emprendedores Exitosos. Basta con que te registres y lo descargues desde 8reglas.com Lo repito, 8reglas.com Bueno, empecemos a hablar sobre estos 10 malos hábitos que si los cultivas y los practicas, debería realmente preocuparte. Veamos, crisis. ¿Cuál crisis? Limitaciones. ¿Cuáles limitaciones? Obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? Son puras excusas. Frases que de tanto repetirlas en el imaginario popular, adquirieron el rótulo de verdad, pero son falsas. Crisis siempre ha habido y siempre habrá. Limitaciones siempre hubo y siempre las habrá. Obstáculos siempre se presentan y siempre se interpondrán en el camino. Entonces, los seres humanos somos bastante contradictorios porque nos quejamos constantemente de que la vida no nos trata como merecemos, de que no recibimos lo que nos corresponde, de que, como decimos en Colombia, nacimos estrellados o sin estrella. O como suelo escuchar cada vez con mayor frecuencia, nacimos con mala suerte, con un destino gris. Sin embargo, eso no es cierto. Se trata nada más del resultado del modelo educativo en el que crecimos, según el cual hay fuerzas supremas que se mueven, que mueven nuestro destino a su antojo, que nos manejan como si fuéramos unas marionetas. Y más grave aún, que nuestro camino ya está labrado, nuestra historia ya está escrita y no la podemos modificar. Lo único que nos queda es aceptarla con resignación y vivirla. Por fortuna, nada de esto es cierto. No voy a negarte que hubo alguna época de mi vida en la que también me creí todas estas mentiras y pagué por ello. Por fortuna, gracias al ejemplo de mis padres y de mis mentores, y de esa sabia maestra que es la vida, entendí que soy el único y total responsable de lo que me sucede. Mi destino es fruto de mis acciones y de mis decisiones. Independientemente de mis creencias, de mi credo, de mi postura política, mi vida es el resultado de lo que hago y de las decisiones que adopto. En otras palabras, mi vida es la que yo elijo. De lo que sí estoy completamente convencido, porque lo he experimentado para bien y para mal, es que las personas de las que te rodeas influyen, y mucho, mucho, tanto en esas acciones como en esas decisiones. Por eso, debes cuidar bien de quién te rodeas, a quién le permites entrar en tu vida, en especial en aquella vida personal que suele ser frágil y, por supuesto, vulnerable. La principal premisa, entonces, es tomar las riendas de tu propia vida y llevarla por donde quieres. Igual vas a encontrar dificultades, igual vas a cometer mil y un errores, igual estarás dispuesto, estarás expuesto a la influencia negativa de otras personas. Esa es una realidad que debemos aceptar. Sin embargo, la mayoría de tus males, de tus desdichas, de tus motivos de preocupación, surgen de ti. Una de las premisas de la vida que más nos cuesta aprender, porque requiere humildad, es aquella de que todo lo que sucede es efecto de lo que diste, porque no hay casualidad alguna, sino una ley de la causalidad. Tu vida es el fiel reflejo de lo que haces cada día y de cómo lo haces. Tus males no son producto de una tormenta, de una crisis, sino la suma teoría de tus pequeñas acciones y de tus decisiones. Son tus hábitos, tu comportamiento, lo que definen tu rumbo y tu destino. Por eso entonces, si no te gusta la vida que llevas, es quizás porque cultivaste alguno de estos hábitos tóxicos. Veamos. Uno, rodearte mal. Aquella frase de que eres el resultado del promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo, de Jim Rohn, es cierta. Nunca, nunca podrás avanzar si estás anclado por los mensajes negativos de tus familiares, de tus amigos, si te asperras al pasado y no puedes soltar. El primer paso para comenzar a avanzar es liberarte de las cargas que te lastra. Número dos, hacer algo que no amas. Y por supuesto, algo que no disfrutas. Aunque ganes buen dinero, en algún momento te darás cuenta de que no eres feliz, de que tu vida está absolutamente vacía, de que necesitas más para darle sentido a tu vida. La clave radica en que aquello a lo que te dediques realmente esté conectado con algo que te apasione, de tal manera que deje de ser un trabajo y se convierta más bien en un propósito. Número tres, lo quieres controlar todo. No puedes, por fortuna, no puedes controlarlo todo, porque de esa manera tendrías una vida aburrida, monótona, sin sentido. Aunque quieras, no vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar a otros. Sin embargo, si te enfocas en dar lo mejor de ti mismo, te vas a dar cuenta de tu propio mundo, es mucho mejor. Y eso te aseguro, inspirará y motivará a otras personas al cambio. Cuatro, el bendito perfeccionismo. Nos infundieron tanto miedo al error, al fracaso, que nos fuimos al otro extremo, que es igual de vicioso o quizás peor. La obsesión por hacer todo perfecto solo te llevará a estar inconforme siempre, a no valorar lo que tienes y lo que logras. A estar insatisfecho a pesar de que estés donde quieras estar. Y además, no disfrutas el proceso y vivirás absolutamente amargado. Quinto, el bendito que dirán. Esta es una de las creencias más limitantes, porque nos educaron para pedir la aprobación de otros, para depender de otros. El miedo al que dirán los demás es el freno a tus sueños, porque no tendrás confianza en ti, porque elegirás no hacer nada con tal de evitar una crítica. Aprende algo, siempre, siempre te van a criticar, siempre te van a envidiar. Así fracases o así tengas éxito. Número 6. Vivir en función de otros. Está bien que te preocupes por los demás, que atiendas a quienes amas y te interesan. Sin embargo, no puedes olvidar que cada uno tiene su vida y que por más que te esfuerces, se equivocarán, sufrirán y tendrán problemas. Este mal hábito consume esa energía que necesitas para cumplir tus sueños, así que no la malgastes en problemas que no son tuyos, son problemas ajenos. Número 7. Ayudar a quien no te necesita. Este es un clásico problema de los emprendedores que creemos que nuestro producto o servicio es para todo el mundo y que los demás lo deben aceptar porque les conviene. Y no es así. Aprende que muchas personas, por mal que estén, no quieren tu ayuda, no la necesitan, por lo menos no en este momento. Así que no entres en una vida a la cual no fuiste invitado. Número 8. Anclarte en el pasado. El desapego es uno de los aprendizajes más difíciles de adquirir porque, como lo mencioné antes, nos enseñan a depender de otros. Entonces, vivimos en función de una exnovia, de un exsocio, de una empresa a la que ya no trabajamos, de una persona que ya no está, de un hecho que nos marcó. Y si estás obseccionado con el pasado, si no lo sueltas, jamás podrás avanzar. Número 9. No saber decir no. Este es otro mal hábito de los emprendedores. Como siempre, estamos en la búsqueda de nuevos clientes, nos cuesta decir no y entonces terminamos metidos en una camisa de 11 varas y después lo lamentamos, por supuesto, y nos cuesta tiempo y dinero. Energías que desperdiciamos y, lo peor, otros buenos clientes a los que no supimos atender en su momento. Número 10. No tener vida propia. La falta de equilibrio entre la vida personal y la laboral es la madre de todos tus males, de tus malos hábitos, de tus acciones negativas, de tus decisiones equivocadas. Descansa, haz lo que te gusta, pasa tiempo solo, practica algún deporte, involúcrate en alguna labor de voluntariado, come sin remordimientos, se vive una sola voz, ¿ves? Así que disfruta la vida. No importa en qué momento te encuentres, si estás en la cresta de la ola, debes saber que en algún momento descenderás de ella y tendrás que lidiar con alguna tormenta. Si estás en la mala hora, debes saber que ese no es el punto final, que no es tu destino, siempre y cuando hagas lo necesario para salir de allí. Recuerda, tu vida es única y exclusivamente la que tú eliges, no la que otros te imponen. Bueno, espero haberte ayudado con las reflexiones del día de hoy. Si te interesa tener acceso a material complementario a este episodio, basta con que vayas a MercadeoGlobal.com en la medida que este es el episodio número 161. MercadeoGlobal.com barra 161 y allí encontrarás información adicional. Pero antes de que te vayas, me gustaría invitarte y recordarte descargar mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es ir a 8reglas.com. Bueno, nos vemos en un futuro episodio. Chao, chao. Aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Gracias por tu compañía, por tu atención. Si te gustó, por favor, compártelo. Te espero en el próximo episodio con más temas de marketing, negocios y emprendimientos. Mientras llega ese momento, te invito a visitar el blog de MercadeoGlobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos. ¡Gracias!